Hola amigos que siguen este canal de Lucky Game, pues hoy tenemos el último partido Pedrito del repechaje del fútbol mexicano. Tenemos a los Tigres, a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León contra el Puebla Pedrín. Ahí vemos los uniformes, el amarillo tradicional de los Tigres, este pinche uniforme que casi nunca lo cambian. Todavía no ponen el Volcán, aunque pronto lo van a poner. Ya está incluso mostrado en un promocional de Konami por ser equipo partner, el equipo de los Tigres. Así que pronto lo veremos en el juego Pedrito. Pues sí, esperemos que más pronto que tarde, ya yo creo en unas tres semanas máximo de estar el pinche Volcán ahí. No tengo duda. Y pues si viene haciendo falta para complementar la liga mexicanita y ya tres estadios de México, el Azteca, la Cron y el Volcán. Pues sí, posteriormente hablemos a Nahuel Guzmán, al capitán de este equipo de los Tigres. Pues tiene varios jugadores escaneados, evidentemente los Tigres cuando se hicieron partners de FIFA al final terminaron escaneando prácticamente todo su plantel aquí. Pues también ya son partners y pues ciertamente les falta todavía. Pero bueno, mínimo van a tener su estadio, ¿no? Eso sí, yo creo que salen ganando con su estadio. Equipos mierdas como el Puebla, pues sí, tienen una... Pues sí, eso sí, ganan, ¿no? No, ciertamente antes en FIFA no tenía ni un pinche jugador. Pues bueno, vemos a los Tigres que salen con Nahuel Guzmán, en la defensa con Angulo, Diego Reyes, Sigolich Knofsky y Garza. En el medio campo, Dieguito Lainer, Rafa Carioca, Vigón y Fulgencio. Y los dos delanteros, Nico Ibañez y el diente López Pedrito, este ex de Pachuca goleador del torneo pasado, campeón de goleo. Iñá que en la banca, Pedrín. El Puebla que sale con Silva, con Gastón Silva, buen gularte. Este que es Gustavo Ferreray, Sarce, González y García. En el medio campo con Fernández, Waller y Mancuegue, o Pedrín. Este es el equipo del Puebla, ahí vemos en la banca jugadores como George Corral, pues candidano americanista, ¿no? Y ya tiene mucho tiempo en el Puebla, incluso siendo titular. Pues bueno, ahí vemos la alineación de estos equipos. Pedrito, vamos a ver si Diego Lainer puede tener un buen partido, porque en la vida real le ha ido muy mal al enano. Sí, no ha tenido buen nivel con los tíos, ya mucha gente lo quiere afuera, ha leído del culo y la verdad le pagan un merguero, ¿verdad? Sí, los tíos se han valido, han gastado mucho dinero últimamente. Florian Tomán no funcionó, pero bueno, de un campeón del mundo francés de gran calidad a un enano culiado que no ganó ni madres en España. Pues yo creo que era mejor Florian Tomán que el pinche enano este, ¿no? Pero bueno. Pues vamos a ver cómo le va. Ahí viene Fulgencio, mete el centro peligroso, viene Silva, le va a caer la pelota, la termina fallando, Vigo, no me jodas, estará el gol, Pedrito, los tígros tenían una ahí para meterla rápido, pero la cagaron. ¿Qué mamó? Diego de Bueno. El equipo del Puebla, rápido para atrás, ahí viene Silva, ojito con Silva, veamos cómo mete ahí, viene el cuerpo, toca con Arce. Fernando, termina Bigón peleando, pero la sigue controlando el equipo poblano. Fernández, de primera con Arce, balón para May, un cuello, este que jugó en el Toluca, Pedrito, bien, aparece Angulo, Pedrín. Diego Lainez, Rafa Carioca, el brasileño con Nico Ibañez, Ibañez para el diente López. Ahí viene Dieguito Lainez, el ex de la América, Dieguito se mete a velocidad, mete centro, más bien balón para Angulo, parecía que iba a centrar, no lo hizo. Viene Rafa Carioca, les puede acomodar y pegarle, ojito con Rafa, le pega, disparo tapado al Nico Ibañez, le pegó. Juan Pablo Bigón, los tígros tienen la pelota, tienen la posesión, muy bien, Rafa Carioca, vieja, diente López, le pega, gol. Gol de los tígros, Pedrita, el diente López al Uruguayo, termina metiendo un riflazo, que Silva no puede atacar y los tígros, ya están ganando el partido, Pedrín. Muy buena jugada, ahí vemos a todos los jugadores ofensivos de los tígros, que ahora tienen un plantel bastante competitivo, pero no les ha ido bien. Pero aquí, pues muy bien, ahí Taquito Bigón, luego ahí Carioca parada al diente, y el diente sacó un riflazo muy bueno, que el portero pues no pudo ni de pedo atacar, no. Una jugada de los tígros ahí empezando con el taquito y Rafa Carioca prolongando el diente, que le pegó cruzado, potente, dificilísimo, muy parable para cualquier portero, no. Sí, no, era difícil para cualquier cabrón, ni no, oye, Rochoa, cualquier puto hubiera valido verga, ese disparo fue muy bueno, y ojito que ya lo robaron puede venir en segundo. Ojito, Nico Ibañez se va solito, Nico Ibañez, la pega por encima, Pedrín, uy, 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 uy. Ay, no mames, lo acabó la defensa, muy feo. Sí, y Nico Ibañez, que fue el campeón de goleo del torneo pasado, aquí lo intentó colocar bonito, el portero voló, pero bueno, era imposible alcanzar ese balón otra vez, ahí viene Silva. Es el momento de la posición de los tígros, como siempre, como les gusta, el equipo felino, desde que tenían a Tuca, Ferretti, que les gustaba mucho, tenían la posición, que eran muy poco incisivos, Pedrín. Tocaban mucho atrás, parecían la selección española, pero jugando más dentro. Ahí viene Diego de Buen, de Buen, ojito, andaba perdiendo la pelota con Nico Ibañez, que se barrió muy buena forma, pero estuvo, pues, pues se dio para atrás y ya no se la robaron, pero estuvo cerca, eh. Bueno, Fernández termina perdiendo la pelota con Garza, Lleguito Reyes, el ex del América y del Porto, Diego Lainez, Nico Ibañez, Nico para Garza, el pase no fue bueno, más bien si era, pero muy bien, la defensa del Puebla cortó. Gularte, Gularte se mete en problemas, ya la termina robando Ibañez y viene balón para el diente, López que viene por su doble de diente, pisa la pelota, se la deja a Bigón, le pega a Bigón desde fuera, aposte, se salva el Puebla, Pedrín, trallazo espectacular, se la andaba yendo a Silva. La tiene otra vez el diente, se la deja a Dieguito, Lainez, le pega a Diego, disparo tapado, se va a venir, tiro de esquina, Pedrín. El tigre se está con todo, están pelándole con huevos, eh. Quieren ganar los tigres. Sí, definitivamente los tigres están llegando con mucho ímpetu, quieren ganar el partido, quieren pasar a la siguiente ronda de esta liguilla, Pedrito. Vamos a ver, ahí viene el diente López, se mete en el centro del Uruguayo. Centro peligroso, le va a caer a Bigón, Bigón, cabecera, pasó cerca, Pedrito, se la andaba, se salva. Parecía que no llevaba peligro hacia el cabezazo, pero al final, pues sí, metió problemas al equipo poblano, eh, pasó cerquita. Bigón que todo no tiene su cara, te digo, en FIFA ya todo el equipo prácticamente tenía su cara escaneada y tenían una muy buena calidad. Pero bueno, ese estadio no, aquí próximamente lo veremos. Pues sí, ya falta poquito. Como dije, yo creo que en unas tres semanas máximo ya está el estado de los tigres ahí puesto en el jueguito. Ojalá ya también pongan pinches modo offline, nada, pinches modo Liga Master o algo, pinches perros. Pues sí le hace falta, la verdad. Modo edición también, imagínate. Modo edición para poner los uniformes de las equipes que no están. Y ya que se agreguen todas las ligas, ¿no? Las que no dejan jugar. Ahí tienen la licencia de los jugadores, pues no dejan jugar con algunas ligas, ¿no? Pues ya que las pongan todos. Ah, qué bien, muy buena jugada. Y ahorita Lainez, se la deja de un ojito que Bigón ha estado cerca, eh. Diente López, da la vuelta. Diente mejor para Nico Ibañez. Nico Ibañez, le pega a Silva. Gran atajada, gran reacción. Pedrito, tria esquina, pero el árbitro dice en él. Vámonos al pinche medio tiempo porque traigo ganas de ver la novela. Que ya lo creo, ¿verdad? Sí, ya les dio hueva, yo creo. A ver, ya les dio hueva a los árbitros. Ya decidieron mejor irnos a descansar un ratito acá. Necesito de los Tigres, aunque este no es el verdadero. Ya, ya, mejor. O sea, pinche árbitro. O sea, ha tenido que andar marque y marque puro tiro de esquina. Tiros y tiros del pinche Tigres. Y pues nada más entró un gol, pero está haciendo completamente su superior. No ha dejado absolutamente ni un respiro al portero del Puebla, eh. Esta buena última atajada. Gran disparo, gran atajada. A ver, no sé si ese güey tiene cara como que se metió mota ahí en el medio tiempo, eh. Pues hasta el momento el Tigres está ganando un por uno nada más. Y ciertamente un gol no es mucho. Si el Puebla aguanta el uno y va por una jugada, tiene suerte, puede empatar esto. Vamos a ver, ahí viene Nico Ibañez. Está muy atento, eh, Nico. Todo el ataque Tigres. Rafa Coyoca se la deja a Angulo. Ojito, Angulo, Angulo, Angulo. Y le pega a Angulo. ¡Poste! Otro poste, Pedrito. Impresionante. Le cae lleguito. A Angulo otra vez. Angulo le va a volver a pegar ahora el zurdo. Cerca. Están con todo. Los Tigres están. Le tira el blanco. Pedrín atajada y tira y tira. Ven a esta derecha. Qué disparo, eh. Le pegó muy bien con la derecha a Angulo. Y él es zurdo, ¿no? Se supone que sí. Creo que sí es zurdo. Y le pegó en muy buena forma a la derecha. Tiro su disparo con izquierda. Tampoco fue malo. Hasta el momento. 10 tiros, 5 por Tere. Pues muy bien. Los Tigres están con todo, Pedrito. Con Tokio. Ahí viene el diente. Toca con Nico. Nico pata. Cabrón, Nico. Muy atrás tocó. Le pudo haber pegado. Viene Bigón. Juan Pablo se acomoda. Mejor tienen que tocar con Rafa Carioca. Vamos a ver si busca el espacio. Rafa pisa la pelota. Deja con Nico. Nico le para el diente. Diente regresa con Nico. Nico le pega. ¡Gol! ¡Gol de Nico! ¿Cuál Nico? ¿Cómo que no, Benico? Ah, sí. Nico, Ibañez. Que qué. Verga. Pues no manes. Anda con todos los Tigres. A la verga. Qué gran jugada. No, gran definición, eh. También la jugada. A ver cómo empieza la pelota. Haciéndola cortita. Y luego el disparo. Me parece que el portero colabora, eh. Pasó muy cerca de él. La potencia lo venció. A lo mejor no se esperaba que tirara así de primera a Ibañez. Pero ciertamente las atacadas que había hecho Silva. Pues habían sido mejores. Y aquí como celebra. Esta es la T de Tigres. Eso que verga. Lo claro no es el pinche símbolo ese de los libres y locos. Alguna mamacía o no sea la neta. Pero pues. Gran gol de Ibañez. La verdad es chisma. Es gran gol. De verdad. Buen gol. Pues ya está perdiendo el Puebla por dos. Y al momento nada. Para Nahuel Guzmán ciertamente se ha podido hasta dormir. Ni siquiera lo hemos visto. O sea, ni siquiera han llegado. Pelobrociados del Puebla. Ahí viene Pelotazo. Buscando al diente López. La defensa. La controla. Pero Nico Ibañez se va a robar. Y se puede venir el tercero. Vamos a ver Nico. 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 Se filta. Le intentaba. Yo creo tocar para el diente. Pero ya no. Ya la termina robando. Te digo. Están con todo. El diente de Taquito. Aunque le terminan ahí pegando. Y el balón se fue muy largo. Esta puede ser de peligro para el Puebla. Viene Fernández. Le persigue a Dieguito Reyes. Muy bien. Diego Reyes termina robando. Y evita el problemón que se le venía a la defensa de los Tigres. Igor. Con Garza. Juan Pablo Vigón para Fulgencio. Fulgencio. Que puede tocar ahí. Mejor para Garza. Juan Pablo Vigón. El ex de los Pumas y el ex del Atlas. Toca para Rafa Carioca. Angulo. Nico Ibañez. Nico para el diente. El diente regresa con Nico. Vamos a ver Nico. Eguito Lainez. Angulo para Diego. Diego regresa a la pelota ahí en cortito. Ahora viene Rafa Carioca. ¿Le puede pegar? No. Ya está napando. Le viene Fulgencio mejor. Fulgencio toca primero. Pero dice el árbitro que es fuera de lugar Pedrito. Vamos a ver la repetición. Pues sí estaba adelantado por una puntito Pedrín. Igual ya el pase le había sido regalado Pedrín. La cagó a este Fulgencio. Se ven a los cambios del Puebla. Se va García. Entra Álvarez. Se va Ferreré. Y si entra Parra. Pues bueno. Cambios pedorgos. Cambios pedorros. Pedrín. Pero bueno. Ahí viene el arquero Silva. A despejar el arquero que. Pues ha sido el que más ha participado del Puebla. Ajá. Pero el segundo sí le acabó. Sin duda. Viene Rafa Carioca. Diente López. Ojito que viene el tercero Pedrín. Ojito que viene el tercero. Se acomoda a Ibañez. Le puede pegar. Mejor balón para Rafa Carioca. Carioca para Ibañez. Ibañez regresa. No. Es finita Ibañez. Se va a pegarle. Viene el disparo tapado. Disparo tapado. Roba la pelota. Cuidado que vienen los tigres. Se viene Rafa Carioca. Bien. Cinta se mete. Rafa Carioca. Le pega otro disparo tapado. Y le da los huevos. Ojito. Diente López. Diente Tenta. Bien. Ibañez. Ibañez le pega. Bien. Silva. Eso ya está por terminar. Pedrito. Los tigres pasan a la siguiente ronda. Pues muy buen partido de los tigres. Se dominaron todo el encuentro. Y no se han cansado de atacar. Y la verdad pues muy bien. Pues termina el partido Pedrín. Los tigres pasan a los cuartos de final de la liga mexicana. El Puebla pues nomás vino de paseo a Monterrey. A un entrenamiento de porteros. Con Silva que recibió como 15 tiros el cabrón. E hizo varias atajadas. Aunque en el segundo gol me parece que pudo haber hecho más. Pues muy bien por los tigres Pedrito. Definen este encuentro. Y jugando de muy buena forma. Pues sí. Esperamos les haya gustado. Y mejor jugar el partido elegido por el fútbol. Pues fue el Diente López. Muy bien por él. Muy bien por él. Esperamos les haya agradado el juego. Pues sí. Nos vemos en alguna próxima simulación. A lo mejor ya de los partidos de cuartos de final Pedrín. A huevo. Muchas gracias por verlo huevo. Ay papá. Gran partido de los tigres. Digo los tigres. selfる. Vamos. 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 Gracias por ver el video.